Segunda canción que cantas en catalán. Es que me hace mucha ilusión. ¡Qué fuerte! De Lluís Jack a La Rosalía. Para además hablar con Vicky y aceptar coreo, ¿eh? Sí, me estoy muy contenta. Estás muy contenta, ¿no? Es que es muy tú este número, ¿no? Es que me gusta un montón. Ay, me van a poner un vestuario tan guay. La Rosalía. Yo no diría La Rosalía. ¿Y qué digo? Pues no lo sé. La Lisiadita. La Lisiadita. Viene Clarita. Tienes que liarla mucho, pero es que sé que lo vas a hacer. Sé que lo vas a hacer. Entonces estoy súper tranquila, porque sé que esto va a ser la fiesta de Sam. ¿Tú acuerdas cuando Madonna hizo una fiesta para celebrar su divorcio? Sí. Pues... Ladies, ¿no? No se entiende un carajo. Y yo entiendo esto. Sí, sí. Mamén parla catalán. Yo parlo catalán perfectamente. Sí, sí que eso no es una excusa. No preocuparse por esto. No. Cuando me pueda levantar... Se os va a encantar. ¡Hola! ¡Simuleta! ¡Ya podré cruzar yo sola a la pasarela! ¡Ole! ¡Ay! 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 ¡Ay!